Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales se honra en recibir al señor agregado militar de defensa, al coronel mayor Liu Chang, quien va a compartir con nosotros esta jornada relacionada con la relación militar y la visión de la seguridad regional desde el punto de vista de China. Yo voy a iniciar con unas breves palabras para colocar un poco el tema en situación. Remitiendo cosas que dijera en la anterior reunión, China es el segundo Producto Bruto Interno del mundo, ha tenido el crecimiento sostenido de su economía más largo y más alto del mundo. Si comparamos la cantidad de años que hace que crece a tasas que solemos llamar tasas chinas, precisamente por la dimensión de la importancia de su crecimiento, es hoy el país con mayor población del mundo. Dicen que va a dejar de serlo en el futuro, dicen en 2022, por allí, que India puede ser superior, pero hoy es el país con mayor población del mundo. Tiene la tercera superficie estatal más grande del mundo, el segundo presupuesto de defensa del mundo, y es un presupuesto que ha ido creciendo proporcionalmente año a año para cubrir las necesidades de esta dimensión de potencia. Es el primer consumo de energía en el mundo. Esto es muy importante, porque indica la aplicación de la energía a la producción. Aquí tenemos una inmensa capacidad productiva movida por este consumo de energía. Es el primer país en solicitudes de patentes en el mundo. Esto indica también la inversión hecha en investigación y desarrollo y en procurar modificar en todos los sistemas, tanto científicos como tecnológicos, que impulsen el crecimiento del mundo. Y, por supuesto, hay muchísimas más estadísticas sorprendentes que se relacionan con China. En su relación con Argentina, hace 47 años que ambos países mantienen relaciones diplomáticas. Múltiples visitas han cursado primeros mandatarios. Yo tuve la oportunidad de acompañar a dos presidentes argentinos, al presidente Alfonso Xin y al presidente de la Rúa en sus viajes a China. Y hasta el año pasado hemos recibido la visita del Xi Jinping, líder chino, durante la reunión del G20. Tenemos una serie de declaraciones que tienen que ver con, digamos, la comunidad o correlación de intereses. Primero, la complementariedad económica y comercial, que es cierta. En cuanto a la Asociación Económica Argentina-China, es la principal. Coincidencia en la multilateralidad en las relaciones diplomáticas, lo mismo que es la declaración respecto a la conservación de la paz y la importancia de las relaciones unidas. El beneficio mutuo y la ganancia compartida es uno de los principios que guían las relaciones entre ambos países. Y aprender uno del otro, progresar juntos y estrechar el intercambio, es también uno de los principios que sostiene China en sus relaciones. En 2008, un documento llamado el documento sobre la política en China hacia la América Latina y el Caribe, puso en vigencia, como es de costumbre, en las políticas chinas, un marco de referencia de largo plazo, es decir, una visión hacia el futuro. En el G20, el foro dio coincidencias claras de las posiciones argentino-chinas. Y está embarcada dentro de nuestro país en proyectos energéticos, de infraestructura, de minería, de tecnología y en muchos otros. Todos los campos que he mencionado, energéticos, infraestructura, minería y tecnología, son estratégicos para ambos países, pero muy importantes para nuestro. En ambos se asienta la seguridad de nuestros países. Tal vez el caso de la seguridad alimenticia, en un caso, la seguridad energética, en el otro, son ejemplos de la importancia estratégica de estas iniciativas que nos enlazan. Y todo esto hace que nosotros debamos poner foco en el estudio y seguimiento de la relación de Argentina con China. China militar. Siguiendo el alineamiento del gran líder de China, Deng Xiaoping, luego de cumplir con varias etapas de desarrollo, llegó el tiempo de su desarrollo militar. Y digo de varias etapas de su desarrollo porque claramente se antepusieron el crecimiento del desarrollo educativo, el desarrollo económico y el desarrollo social y el desarrollo científico-tecnológico. Y luego ha llegado el tiempo del desarrollo americano. Tiene China el ejército activo más numeroso del mundo. A pesar de haberlo reducido en número hace poco, todavía sigue siendo el ejército activo más numeroso del mundo. Algunos dicen que sumadas las reservas de otros países pueden equipararse o superarse, pero en actividad fuerzas activas es el más numeroso del mundo. Y tiene un gran desarrollo tecnológico en todos los sistemas de armas. Para cualquiera que se adentre a mirar la estructura de las Fuerzas Armadas Chinas, va a ver que encontramos aquí aviones del tipo Stems, bombarderos de gran capacidad, vamos a ver blindados de casi todos los tipos conocidos en el mundo, de producción propia, lo que es una cosa muy importante. Y finalmente, hace muy poco, comenzó el desarrollo naval y el foco está hoy, diría yo, puesto en el desarrollo naval. Este desarrollo naval tiene para la curiosidad de todos, probablemente lo veamos cuando el coronel Yung Chang nos ponga, el foco dado también por los portaaviones. Los portaaviones son para la cultura occidental los navíos que indican la capacidad de proyectar el poder, tanto defensiva como ofensivamente, pero proyectar el poder. Y esto significa que adentrarse en el desarrollo de este tipo de navíos demuestra una capacidad y una estrategia particular. el primero de ellos, el Leonin, el CB-16, es un portaaviones comprado en Ucrania, modificado totalmente por China para que sea su primer portaaviones, hoy considerado el portaaviones de entrenamiento, donde se capacitan las fuerzas aeronavales para moverse en los portaaviones. El segundo, el Shandong, está ya en servicio también, este es un portaaviones totalmente construido en la China. El tercero está ya terminado, según dicen los rumores, por lo menos en alguna fotografía que se han filtrado, y el cuarto comenzaría su desarrollo. Cuatro es el número de portaaviones que se ha pensado que es necesario para la flota de China. Los aviones que aparecen ahí, Shandong 15, son los que se utilizan en los portaaviones. Una reflexión sobre este foco en la armada de la China. Entre 1405 y 1433, el almirante Sen Ge hizo siete expediciones navales por el sudeste de Asia, Indonesia, India, la llamada Ceilán, el Golfo Pérsico y la Península Arabia. Contaba entonces con 388 buques y además 188 navíos planos que habían sido acondicionados para llevar el abastecimiento de la flota. Se calcula que alrededor de 30.000 marinos acompañaban esta flota. Este esfuerzo naval, fíjense en la fecha, todavía en 1492, era el descubrimiento de América. Entre 1405 y 1433, la flota más grande del mundo recorría el sudeste asiático con 30.000 marinos chinos. Al término de este importantísimo raíz por siete expediciones y todas estas partes del mundo, al regreso a China, el gobierno ha cambiado, el cambio de gobierno trae una serie de complicaciones políticas y la decisión que se toma es destruir gran parte de las naves y volverá a enfocarse en la China, en la China central, la China continental. Ahí tenían todo, tenían su cultura, su desarrollo, no necesitaban del mundo exterior y esta filosofía de concentrarse se mantuvo por muchos años. Hoy, igual que lo que pasa para los que observen la participación de China en el comercio mundial, veía yo un gráfico que estuve a punto de ponerlo aquí del Fondo Monetario Internacional, en 1825 China tenía alrededor del 22% del comercio mundial y en el 2010 había vuelto a tenerlo, pero entremedio habían pasado decenas de años donde la participación China en el comercio mundial era bajísima y es recién al comienzo de los años 80 que toma la velocidad de crecimiento que hoy observamos. Podemos claramente decir que China es hoy otra vez uno, si no el principal el segundo más activo país es el comercio mundial más o menos sus exportaciones están en el orden del 13% del comercio mundial y sus importaciones en el orden del 11 y pico por ciento estamos hablando de un 20 y pico por ciento de participación en el comercio mundial una cifra realmente muy importante está presente en todos los continentes nuevamente y en el marco del llamado Belt and Road Initiative o la iniciativa del camino y el cinturón el BRI o el camino de la seda trabaja en abrir nuevas rutas en el mundo el mar del sur de China o así llamado que es el mar que lo comunica a China continental con su fuente petrolera básicamente con la península arávida y también con los mares abiertos tiene un problema puntual que es conocido por todos los marinos que es el Estrecho de Málaca el Estrecho de Málaca es el lugar donde para los que son viejos como ellos recordarán las novelas de Salgari Emilio Salgari con los piratas de Sando Khan Montbracet y todo eso indicaba que ahí en el Estrecho de Málaca era donde se producían todos los actos de piratería esto en el siglo XIX sigue siendo un estrecho muy incómodo para la navegación pero por ahí pasan 60.000 buques al año 60.000 buques al año es un número muy importante que se suman los números del Canal de Suez del Estrecho de Muz pero que indica también una dependencia del control de este estrecho para poder no depender de la seguridad del estrecho China ha empezado a estudiar algunas rutas alternativas para salir sin la necesidad de pasar por el Estrecho de Málaca y como lo ha hecho lo ha hecho abriendo puertos en Myanmar un puerto en Sri Lanka un puerto en Pakistán en Guadal que lo comunica por tierra con China sin necesidad de pasar por el Estrecho y también un puerto en Djibouti que le permite asegurar otro estrecho que es el Cuerno de África por el que se va al Mar Rojo al Canal de Suez y luego al Mediterráneo todas estas acciones muestran la preocupación que China tiene por asegurar sus rutas marinas este es el puerto de Jambanota hecho con un crédito de One Belt One Road sobre Sri Lanka este es el cuento este es el cuento de Kiau que es difícil para pronunciar complementa el de Sri Lanka evita el Estrecho de Málaga tiene un reoducto esta es la base militar de Djibouti que también tiene acceso al puerto una base importante que va a ser un hub del comercio chino por aquí pasa la mayor parte del petróleo que va destinado al consumo en China y el puerto de Guadal que mencionamos antes que está en Pakistán y que tiene la posibilidad de conectar directamente con China a través de este corredor Guadal-Shinjiang hecha la presentación de la importancia que hoy le asignamos los que miramos la estrategia a la estrategia China en el mar miremos ahora a América Latina que está tan lejos de su realidad continental y aquí solamente en nuestro país hemos tenido en 2013 una visita de tres buques que estuvieron parados en el puerto de Buenos Aires abiertos al público que fueron visitados hay fotografías de ellos fue la primera visita importante en muchos muchos años de la Armada China y en la región está también el Lai Shandao que quiere decir Arca de la Paz ¿verdad? Arca de la Paz es un buque hospital muy activo en la zona del Caribe auxiliando a las naciones del Caribe en su atención sanitaria y estas dos entonces son las que me han parecido más próximas presencias marinas de China en nuestra región voy a dejarle ahora la palabra a nuestro invitado al señor con el mayor Liu Chang quien ingresó en el ejército de China en 1991 fue jefe de pelotón segundo comandante de compañía oficial del Ministerio de Defensa Nacional agregado asistente de defensa en España adjunto agregado de defensa en México y agregado de defensa en Argentina en el 2016 realizó el curso Intel Armas la Escuela de Guerra en España y el curso de Estado Mayor en el Centro de Estudios Superiores de Defensa también en España el coronel mayor Liu Chang está casado tiene una hija y lo invitamos a que nos dirija la palabra muchas gracias bueno gracias mi general gracias por su su gentil presentación gracias bueno damas y caballeros buenas tardes para mi es un gran honor estar acá con todos ustedes hablaros un poco del tema de defensa de China y como yo creo que la mayoría de los amigos presentes aquí y no tiene oportunidad de ver como son las fuerzas armadas chinas cara a cara por eso en primer lugar quería poner un pequeño vídeo para ustedes que vean cómo son las fuerzas armadas de China el día de hoy que es que de la que En el norte de China hay un lugar llamado Jurihe, meaning Heart in Mongolia. A grand military parade was held here to celebrate the 90th anniversary of the founding of the Chinese People's Liberation Army. Taking a new look after reforms, the Chinese military is proudly advancing into a new era. While the Chinese people followed the military parade, the world's eyes were on the Chinese military. In his address of the 19th National Congress of the Communist Party of China, Xi Jinping, General Secretary of the CPC Central Committee, stressed that China would adapt to the trend of a new global military revolution and to national security needs, upgrade its military capabilities, and see that, by the year 2020, mechanization has been basically achieved, IT application has come a long way, and strategic capabilities have seen a big improvement. China would also see that, by 2035, the modernization of national defense and armed forces is basically completed, and that by the mid-21st century, the People's Armed Forces have been fully transformed into world-class forces. At 7.36 a.m. on 1st of January 2018, the PLA Guards of Honor and the PLA Band, for the first time, performed their duty at the National Flag-Raising Ceremony at Tiananmen Square. Starting at midnight the same day, the commanding structure of the Chinese People's Armed Police Force was adjusted, so that the PAP no longer reports to the State Council but the Central Military Commission. We have reshuffled the Academy of Military Science, the National Defense University, and the National University of Defense Technology, in order to build a world-class military research institution, a comprehensive university focusing on joint command, and an institution of higher education, thus bringing about new prospects in military personnel development and military science and research. Over the past few years, bold and resolute reforms in defense and military fields have proceeded swiftly and steadily. In major areas, historic steps of modification have been taken, and historic breakthroughs and accomplishments made. As a result, the mechanism, structure, pattern, and feature of the People's Armed Forces have been thoroughly renewed. With the new era starts a new journey. On the 3rd of November 2017, Xi Jinping, General Secretary of the CPC Central Committee, the Chinese President, Chairman of the CMC, and Commander-in-Chief of the CMC Joint Operations Command Center, inspected the CMC Joint Operations Command Center. This clearly demonstrates the CMC's commitment to implementing the principles as found at the 19th CPC National Congress, and focusing on fighting and winning wars. On the 3rd of January 2018, at the very first ceremony, opening the annual military training and drills, Xi Jinping gave a goal to the whole military. As China and its military develop, the world force for peace grows. Since the 18th CPC National Congress, the Chinese military has, in seeking win-win cooperation, been actively providing public security products and services to the international community, and exploring a model of international military cooperation with Chinese characteristics. The Chinese peacekeeping troops in Lebanon have cleared tens of thousands of landmines and explosives in the death belt along the Lebanon-Israel border, amazing the world with zero casualties and the China speed, and demonstrating China's strength with practical actions. Since 2008, the PLA Navy has deployed 29 convoys to the Gulf of Aden and waters of Somalia, which escorted over 6,500 Chinese and foreign vessels, guaranteeing their complete security and the security of themselves. The task forces are therefore hailed as the most reliable guardian in the Gulf of Aden. On the 1st of August 2017, China's first support base overseas, the PLA support base in Djibouti, opened, which will enable China to better fulfill international obligations, including conducting escort missions in the Gulf of Aden and waters of Somalia, and humanitarian aid. In April 2018, the first Defence Minister's meeting of the member states of the Shanghai Cooperation Organisation, since the organisation's expansion, was held in Beijing. The Defence leaders exchanged views on the current regional security situation and prospects for world peace, discussed ways and means to enhance defence and security cooperation among the member states, and agreed that the SCO should support building a community with a shared future for mankind, with strengthened defence and security cooperation. Over the past year, the Chinese military has participated in a great number of joint drills, training exercises, and military competitions. These include the joint drills between the Chinese and US militaries on humanitarian assistance and disaster relief, the joint naval drills between China and Russia, the joint training exercises between the air forces of China and Pakistan, and the international military competitions. Such events not only provide trading grounds to the PLA, but also boost friendship and mutual trust, and demonstrate the PLA's will and willingness to safeguard world peace and region stability through cooperation. Thank you very much. Yo creo que este pequeño vídeo, aunque sea corto, pero más interesante que mis palabras, es más vivo. Primero, como agregado de defensa de la embajada de China, voy a hablar de la política de defensa nacional de China. Luego, como amigo de esta casa, voy a hablar de unos temas interesantes con todos ustedes. La política de defensa nacional de China. La ley de defensa nacional de China estipula que la defensa nacional ofrece la garantía de seguridad para la supervivencia y el desarrollo del país. China sigue una política de defensa nacional de carácter defensivo. El libro blanco de la defensa nacional de China expuso con detalles dichas políticas. Voy a hablar de tres aspectos sobre este tema. Primero, el pensamiento estratégico para elaborar la política de defensa nacional de China. Ahora, China aplica una política de no alineamiento, solida y desarrolla su industria de defensa nacional, mantiene su propia fuerza. Por lo tanto, la ley de defensa nacional de China estipula que el país constituye y consolida la defensa nacional de manera independiente con autodecisión y sus propios esfuerzos. Por lo tanto, esto no quiere decir que la estrategia de defensa nacional de la defensa nacional y las fuerzas armadas de China se realiza descerada y aislada ni por sí sola. China apoca activamente por la cooperación militar en diferentes niveles y en diferentes campos con todos los países sobre la base de los principios no alineamiento, no confrontación y no se dirige contra el tercero. Se realiza la cooperación y no se dirige contra el tercero. En vez de la confrontación, se establece la asociación en lugar de alineamiento para llevar a cabo la cooperación de beneficio mutuo y canal-canal. Los fundamentos principales para elaborar la política de defensa nacional. China está ubicada en Asia del Este y el Oeste del Océano Pacífico. Es un país que tiene la tierra y el mar. Cuenta con muchos países vecinos y un complejo entorno geoestratégico. Las circunstancias de seguridad que China enfrenta son fundamentos objetivos de elaborar la política de defensa nacional. China considera que la paz, el desarrollo, la cooperación y ganancia compartidas están convirtiéndose en la corriente principal del mundo. Por otro lado, el desarrollo de la situación internacional sigue con la paz y en lo general incesantes disturbios y guerras parciales. Con este pretexto, el entorno de febrilidad periférica de China es generalmente estable con parciales factores inestables. Por un lado, China persiste en la política de considerar a sus vecinos geográficos como amigos y se fomenta incesistemente la buena vecindad y confianza mutua y las cooperaciones amistosas entre China y los países vecinos. Por otro lado, China todavía enfrenta diversas amenazas o problemas actuales y potenciales a la seguridad. Primero, China todavía no ha logrado una auténtica unificación nacional. El problema de Taiwan no está solucionado definitivamente. Las fuerzas secesionistas en Taiwan nunca se hacen sus actividades separatistas. Aparecen una notable tendencia a la violencia y terrorismo en las actividades secesionistas de la llamada independencia de Xinjiang Wu y independencia de Tíbet. Esas acciones separatistas constituyen una amenaza real para los intereses esenciales de China. Segundo, existen muchos factores complicados y problemas cantantes de la seguridad periférica de China. Alrededor de China hay muchos países nucleares y que la mayoría de los problemas de fuego del mundo suceden aquí. Por ejemplo, la cuestión nuclear de Corea del Norte, la cuestión sobre Afganistán, el problema del mar meridional, etc. La duradera existencia y cualquiera turbulencia de esos problemas producirán efectos directos o indirectos a la seguridad de China. Los Estados Unidos trasladan su punto grave estratégico, fortalecen la presencia militar en Asia-Pacífico y despliegan el sistema anti-misiles SAT en Corea del Sur, lo cual produce presión militar intelecta para China. Tercero, todavía existen disputas de territorios y islas, los derechos e intereses marítimos legados por la historia entre China y pocos países. Si esos problemas no pueden solucionarse de forma adecuada, producirán influencias sobre la seguridad de China. China aboca siempre por resolver las disputas por vía pacífica y negociación, oponiéndose a cualquier forma de uso de fuerzas y la amenaza de uso de fuerzas. Cuarto, se destacan las amenazas de seguridad no tradicionales. China es uno de los países más acusados por las amenazas no tradicionales. Existen en China clave problemas de tipo global, como el terrorismo, la seguridad de recursos energéticos, de víveres y de salud pública, los desastres naturales y el empeoramiento medioambiental. Quinto, se aumentan los riesgos a la seguridad de los intereses en el ultramar. Se aumenta año tras año la cantidad de personal, los activos, las inversiones y empresas de China en el ultramar. También incrementan los riesgos de seguridad que enfrentan. Hasta el final de año 2017 hay 129 millones de salidas de habitantes. Los que trabajan en el exterior sobrepasó un millón. Más de 1.37 millones de alumnos estudian en otros países. 30.000 empresas chinas tienen sus cruzales en 188 países. Las tradiciones históricas y culturales de China son fundamentos culturales para elaborar la política de defensa nacional de China. China es un país milenario de sociedad agrícola. La cultura agrícola se refleja en el terreno militar como defender su propio territorio. No viajar de lejanía ni expandición. El Estado Supremo en lo militar es no guerra. En el siglo XV, el almirante de la dinastía Ming encabezó una gran flota de decenas de miles de personas viajando a los países del sudeste de Asia y África, dejando la seda de sin ocupar ninguna pulgada de la tierra extranjera. Desde este punto de vista histórica, China no tiene el género de expansión. La estrategia de desarrollo nacional de China es el fundamento objetivo para elaborar la política de defensa nacional. El desarrollo pacífico es la estrategia de desarrollo nacional de China. El núcleo de China se desarrolla por medio de mantener la paz mundial y al mismo tiempo promover la paz mundial mediante su propio desarrollo. China no toma acciones de agresión ni invasión ni perjudica los intereses nacionales de otros países en el proceso de desarrollo. China nunca tiene la intención estratégica de conseguir la hegemonía y la dirección del mundo. China respeta las civilizaciones diversificadas e impulsan la construcción de nuevas relaciones internacionales y la comunidad de destino compartido, deseando que los países de diferentes sistemas sociales se desarrollen paralelamente. En cuarto lugar, el concepto de seguridad propagandado por China es el fundamento teórico para elaborar la política de defensa nacional. China apunta por un nuevo concepto de seguridad global, cooperativa y sostenible y apantona completamente la mentalidad de guerra fría y la vieja idea de juego de suma cero y quiere tomar un camino de seguridad que sea compartido por todos y beneficia a todos. La tercera parte, objetivo y tarea de la política de defensa nacional china. Proteger los intereses de desarrollo y la seguridad de la soberanía nacional. Prevenir y resistir a la posible invasión, contener las diversas fuerzas separatistas, impedir todas las acciones que pioren la soberanía china y salvaguardar la paz y la seguridad de territorio, las islas y la zona económica y cruziva marítima. Mantener la armonía y la estabilidad de la sociedad. China es un gran país en vía de desarrollo. Su seguridad y estabilidad interna siempre ocupa el primer puesto. Las Fuerzas Armadas necesitan poner en pleno juego las ventajas de personal talentoso, equipamientos y tecnología y hacer contribuciones al desarrollo socioeconómico. Bajo la dirección unificada de gobierno, las Fuerzas Armadas deben colaborar con los departamentos concernientes a tratar las amenazas de seguridad no tradicionales. Participar activamente en la lucha contra el terrorismo, el rescate y socorro en los desastres, la asistencia humanitaria y la reconstrucción tras las calamidades para proteger la seguridad de vida y bienes de todo el pueblo. Promover la modernización de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Hay tres etapas para el año 2020 hay que cumplir fundamentalmente la mecanización, lograr gran avance en la informatización, elevar notablemente las capacidades estratégicas. Hasta el año 2035 se calcularon la modernización de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Hasta el mediado de este siglo, tener las Fuerzas Armadas de la primera fase del mundo. 1. Mantener la paz y la estabilidad mundial. China desarrolla moderadamente las Fuerzas Militares con dos motivos. Primero, autodefensa. Segundo, hacer más contribuciones a la paz y la estabilidad mundial. Como un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China debe cumplir activamente sus responsabilidades y obligaciones internacionales. También hay que apoyar y participar activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz, de escorta marítima y de la lucha contra el terrorismo y de ayuda humanitaria dentro del marco de la ONU. Y en la gestión y el control de problemas sensibles y cantantes, ofrecer más productos de seguridad públicas, como siempre. El día de hoy, más de 3.000 oficiales y soldados chinos están en operación de mantenimiento de la paz de la ONU en las diferentes zonas de misión. Ante los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China es el país que envía más efectivos en dichas operaciones. La cantidad de fondos de mantenimiento de la paz contribuido por China ha llegado al segundo lugar en el mundo. La cantidad de fondos de efectivos de las unidades en espera de mantenimiento de la paz se aumenta de los 720 a los 8.000 y China se compromete a participar en las operaciones de despliegue lápido de mantenimiento de la paz a partir de 2008 empezó a escoltar en las aguas sumarias. Hasta ahora China ha enviado 32 frutillas para escoltar más de 6.000 barcos, entre los cuales más de la mitad son barcos extranjeros. Esto es, por cuestión de tiempo, una breve presentación sobre la política de defensa nacional de China y presentando como agregado. A continuación, voy a hablar de unos temas interesantes, pero antes ya que a continuación son opiniones personales, no presentes a ninguno. Y en primer tema, yo quería hablar sobre la relación bilateral de defensa entre China y Argentina. Yo llevo dos años y pico aquí como agregado de defensa y mi visión, yo creo que actualmente la relación está compuesta por tres partes. La primera parte es como la visita mutua de alto nivel. Es que por la cuestión de distancia tan lejos, este tipo de intercambio no hay muchos, pero tampoco para. Es decir, como cada año tenemos, o cada dos años, tenemos un organismo de reunión bilateral de ambos militerios de defensa. Y aparte de eso, también vienen comitivas de China hacia Argentina. También hay la de Argentina a visitar China. La segunda parte es la capacitación personal. Cada año, China, invitamos a unos oficiales de diferentes fuerzas, tanto como ejército, armada y fuerza aérea, a China participar en el curso de Estado Mayor de cada fuerza. Y aparte de eso, también invitamos a oficiales de alto nivel a participar en seminarios, simposios, foros. Y cada año, más o menos, invitamos alrededor de 10 oficiales argentinos, más o menos. La idea es, China es, queremos invitar más oficiales argentinos a China a participar en este tipo de evento para que haya más argentinos oficiales conozcan a China. Eso, y luego, por la parte china, llevamos sucesivamente, mandamos marineros a participar en una aplicación de libertad. Eso es un atierramiento muy importante para los marineros chinos también. También tenemos cuatro oficiales que actualmente están aprendiendo idioma español en la Escuela de Idioma de Ejército. Por eso, eso es la segunda parte, capacitación personal. Por último, es la cooperación en el campo de industria militar. Eso, yo quería hablar un poco de sobre este tema, que como ustedes, todos ustedes saben, que actualmente China y Argentina somos socios estratégicos integrados. Yo pienso que socios estratégicos que pueden ayudar uno a otro mutuamente y hace todas las cooperaciones basando la confianza política. Por eso, yo pienso que, dentro del marco de esta relación, la cooperación en el campo de defensa, concretamente en la industria militar, está poco o bastante retrasado que la relación comercial. porque hay varias cosas para este fenómeno, porque, por ejemplo, en el campo de comercial, actualmente, por ejemplo, la exportación de carne de Argentina, ahora, más de la mitad con destino a China. Sí, más de la mitad. Es que China mantiene como 1.400 millones de habitantes. Es un gran mercado de consumidor. Así que, no solamente carne, sino sojas, víveres, miel, muchos productos exportan a China. en el campo de la cooperación y la industria militar, que la teoría o, digamos, la actitud de China es, como siempre quiere, vender algo a Argentina. tenemos 11 empresas estatales de industria militar en China, y en los últimos años han venido muchas veces muchas empresas a investigar el mercado argentino. Yo le aconsejé, siempre yo aconsejo a ellos, que, como, por el caso de Argentina, actualmente, por la cuestión económica, y, no es un país como Arabia Saudita, no penséis que vender aviones, buques enteros a Argentina, sino, también la idea es como, hacer inversiones, poner, por ejemplo, líneas de producción, para fabricar equipamientos conjuntamente. Eso, y luego, es una idea que, también, eso coincide con la idea del Ministerio de Defensa, Argentina también, lo necesita, porque esta forma de cooperación, no solamente puede crear puestos de trabajo local, también puede elevar el nivel de tecnología de industria militar. Pero, esta cooperación también trae problemas, que es, si, fabricar conjuntamente aquí, y cuando tengamos productos, por ejemplo, vehículo blindado, hay un orden que, equipar al ejército argentino, y luego venderlo al mercado regional, si, este orden, no, o, cambiamos este orden, si queremos, vender primero, a, mercado, por ejemplo, Bolivia, Brasil, o así, pero no es convencido, que, este producto, es confiable, por ejemplo, si, tenemos, pintado, vehículo pintado, fabricado, por ejemplo, China, Argentina, aquí, hecho, lo llevamos a Brasil, o, Bolivia, dice que, es un vehículo muy bueno, pero, es bueno, porque no equipas, tú, sabes, esto, primero, este orden, yo creo que, es primero, equipar, aunque sea, no mucho, pero, hay que usarlo, ejército argentino, eso, luego, en este tema, yo creo que, hay tres, ventajas, para, empujar, este tipo, de cooperación, primera, ventaja, es que, el nivel político, tenemos, acuerdos, entre ambos líderes, año pasado, cuando, el presidente Xi, visitó a Argentina, con, y, tuvo, eh, reunión con, con Macri, y, firmaron, un documento, que se llama, acción conjunta, el plan de acción conjunta, eso, eh, con tiempo de 2019, a 2023, el próximo mandato, no sé si, estará, o no estará, pero, firmamos, en nombre de dos gobiernos, eh, tanto de este, acuerdo, incluye, la cooperación, en el campo de industria militar, es decir, desde el nivel de, tenemos, el mismo, misma idea, y, la segunda, ventaja, es, como, en los, muchos, muchos oficiales, de, tres fuerzas, de Argentina, que, se encarga, el tema de, equipamientos, la mayoría, han realizado, visitas a China, a visitar, las fábricas militares, astilleros, y todo eso, ellos, tienen una, misma, idea, que, sobre la capacidad, de producción, el nivel, de tecnología, en el campo de industria militar, de China, eso, es una, segunda, ventaja, y la última, que, es, por parte, China, no, China, impone, las condiciones, políticas, sobre, ninguno, acuerdo, o ningún, proyecto, el, estrategia, de China, procura, como, el, estado, como, estrategia, win-win, no, ganar, ganar, es decir, como, beneficiar, mutuamente, que, yo tengo, mi ganancia, y, usted, tiene, la tuya, y, y, eso, es, muy, diferente, de, como, concepto, como, un país, siempre, su país, primero, es decir, China, no, procura, China, first, esto, es, la, la, la defidencia, fundamental, sí, luego, eso, eso, es, el primer tema, sobre la relación bilateral de defensa nacional, el, el segundo tema, yo quiero hablar un poco del asunto de, de Taiwan, que, yo sé, hace poco en Argentina, se cerró el día, de las, eh, la pina, no, el día 2 de abril, eh, y, en este sentido, como, nosotros que tenemos el mismo, por el problema, que todavía no, realizamos, la unificación, completa, pero, el asunto de Taiwan, realmente, se quedó, como, por la guerra civil, la guerra civil, el año, los, en los años, eh, 40, cuando, terminó la guerra civil, la parte, derrota, ya se fue a la isla, y se quedó, se quedó allí, en los años, 50, concretamente, China, aquel tiempo, iba a recuperar la isla, pero, al mismo tiempo, ocurrió, la guerra de Corea, y, nos, en la, ella, aquel época, China, no era capaz, a, hacer operaciones, a dos líneas, por eso, ya, usan, cambiar, la, la tropa, de, en frente, de la isla, al norte, apoyar, la, la guerra de, de Corea, por eso, ya, se quedó, hasta, día de hoy, pero, el problema, se queda, como, hasta, día de hoy, una razón, fundamental, es, el problema, de, Estados Unidos, porque, Estados Unidos, le, trata, Taiwán, como, una, porta avión, que, nunca, puede, eso, es, la primera, también, sirve, para, 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 para ellos, también, Taiwán, sirve, la primera, cadena, de, bloqueamiento, para China, que, la fuerza china, no puede salir, desde, continental, hacia, el mar, oscuro, el mar, azul, oscuro, eso, luego, eh, también, ahora, todo el mundo sabe, el problema, Taiwán, fundamentalmente, es un problema, entre China, y Estados Unidos, pero, China, es igual, que, como, preocupamos, solucionar, este problema, con, eh, diálogos, conversaciones, negociaciones, pero, China, no, deja, de compromiso, del uso, de fuerza, eso, es la diferencia, también, porque, yo, opino, mi, 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 personalmente, porque, el caso de Marvina, también, Argentina, dice que, lo vamos a, solucionarlo, a través de, conversación, pero, si, este país, no, no, militarmente, no, es fuerte, y, como, la parte, puede, sentarse, al otro lado, de su mesa, eso, es un, es que, una, cuestión, que es, yo, tengo, esta fuerza, para, recuperarlo, con fuerza, otro, tema, es que, tú, no, tienes, fuerza, para, recuperarlo, eso, es, muy, diferente, para, convocar, una, conversación, para, solucionar, este, problema, eh, y, luego, el problema, de Taiwán, ya lleva, más de, siglo, y, actualmente, eh, el problema, que, enfrente, China, es que, la gente, local, en la isla, la mayoría, son, eh, nacidos, en la isla, cada, es decir, como, cada vez, hay menos, gente, que, reconoce, que, ellos, son chinos, eh, muchos, jóvenes, no tienen una idea, que, que, soy chenís, siempre, ellos dicen, soy taiwanís, eh, este, es un, problema, pero, otra cosa, es que, como, en los, años, ochenta, aquel tiempo, como, en Asia, ahí, como, fue, un, una época, de, cuatro, dragones, Taiwán, Corea Sur, Sikapó, Japón, y, todo eso, aquel tiempo, desarrolló, muy rápidamente, economía, en los, años, ochenta, el, gdp, de taiwan, ocupa, casi, cuarenta, por cien, de, china, continental, pero, treinta, años, detrás, actualmente, el, gdp, de taiwan, solamente, ocupa, cuatro, por cien, de, china, continental, es decir, como, ahora, economía, depende mucho, a continental, y luego, cada vez, hay muchos, jóvenes, que, vienen a continental, a estudiar, a buscar trabajo, y el intercambio, antes, ambos, ambas partes, es, aumenta mucho, cada vez, y luego, como, vamos a, solucionar, el problema, el gobierno, china, el gobierno, de china, la, la forma, es, igual, que, que, Hong Kong, y Macau, digamos, un sistema, como un país, dos sistemas, eh, con este, teoría, yo creo que, con, no sé, cuando, pero, ya puede, solucionar, este problema, y luego, eh, el último tema, quiero hablar un poco, un tema un poco, eh, llamativo, que es como, la antena, de china, y de neocentos, si, yo, llegué aquí, Argentina, al final del año, 2016, luego, al decal, me dijeron, mis compañeros de embajada, dice que, el año pasado, es decir, como 2015, el año, de elección, hubo temas, provocados, por, el uso, del militar, para este, antena, pero, durante dos años, que, mi estadía, de aquí, Argentina, ya, es un tema tranquilo, ahora, le toca, otra vez, el año de elección, por eso, eh, últimamente, yo he leído, muchos artículos, sobre, eh, el problema, en cuestión de, eh, el uso, de, militar, de esta, antena, pero, yo sé que, como, a lo mejor, sobre, el uso, tiene un uso militar, o no tiene un uso militar, yo creo que, tampoco, importa mucho, a los, políticos, argentinos, pero, el fondo, seguramente, se preocupa, los, americanos, eh, eso, digamos, los americanos, el día de hoy, ellos tienen, llamamos, la, ansiedad estratégica, ellos, están, un poco preocupados, por el desarrollo de China, pero, nosotros, digamos, el desarrollo de China, es un desarrollo pacífico, pero, ellos no creen, no creen que es pacífico, esto, porque, la palabra, egemón, 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 en China, es una palabra, que, es como, otro, nombre, de Estados Unidos, eso, especialmente, refiere de un país, pero China, gobierno siempre, antes, no, pudimos, no pudimos, antes, pudimos, ah, pudimos, antes, no pudimos, no teníamos, esta capacidad, para procurar hegemonía el día de hoy tampoco somos capaces de hacer infrante o provocar problemas con Estados Unidos porque vemos todavía tenemos una distancia de poderío muy grande eso necesita que China desarrolle a lo mejor o menos en medio siglo pero para el futuro cuando China sea más fuerte pero tampoco va a procurar hegemonía eso y luego volvemos al tema de antena de Neuragán concretamente hace poco dos días vino una comitiva de la empresa Alit la empresa Alit participó luego a la ATE en Brasil luego vinimos acá Alit es una empresa estatal de estudia militar que se encarga como productos de cohetes satélites como space nave si ellos vino acá y hubo una reunión en ministerio ministerio yo antes no conocía ellos como ellos ya son como especialistas de producto de este tipo de satélite o este tipo de equipamiento y le pregunté este antena de Neuragán podemos usar como partir satélites de Estados Unidos o no pero ellos ya aquí como una sensación poco sorpresa que eso eso antena ni capaz de hacer esta cosa el uso para esto es como China cuando cuando sale un sale no como lanza una satélite cuando China y Argentina como dos partes de la tierra pero cuando sale de ahí por parte ya puede seguir mandar órdenes cuando China esta parte ya no puede mandar como dadas a estas satélites por eso necesitamos esta parte de la tierra una base para recibir como información es dar órdenes a satélites eso sirve solo eso y luego también la cuestión que presencia de militares en la base en el eso yo creo que no solamente China sino hay muchos países el proyecto de como proyectos espaciales se encargan los militares en China también ellos los militares que trabajan allí son expertos como expertos de estos proyectos eso no si aunque ellos son militares eso no no representa que esta antena que usa para militar es decir como no no se es ejemplo es pero es leal como hay médicos militares si viene como yo cuando yo estuve en México aquel año 2013 invitamos dos médicos militares de como médico tradicional de China con acupuntura ellos dos médicos militares vinieron a hospital naval de México allí trabaja medio año conjuntamente con los médicos mexicanos mientras tanto también trata los militares armadas de acupuntura allí yo esta cosa yo recuerdo este fenómeno por ejemplo estos médicos tradicional son militares pero vienen a México para curar pacientes eso también es uso militar o uso civil eso es una cuestión que si ellos son expertos militares pero no representa esa antena que es para usar para militar eso es lo que yo quiero contar con todos ustedes muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.